Daba la impresión que el despliegue policial a su alrededor superaba el número de la protesta en sí. Esta veintena de personas es la marcha autorizada de supremacistas blancos que viajó a la capital estadounidense desde Virginia. Yo defiendo los derechos de los blancos, explícitamente quiero defender a los blancos, no me voy a echar para atrás. Washington D.C. les dio el permiso que no recibieron en su tierra de origen para esta manifestación. Conmemoran el primer aniversario de una movilización de hace un año en Charlottesville, Virginia, que terminó en una oleada de violencia y con tres muertos. Las autoridades tuvieron que responder con spray de pimienta para mantener a raya a un grupo que quería romper el cordón policial y hacer frente a los supremacistas. Y es que fueron miles los que contestaron a la marcha del grupo de extrema derecha. Estoy aquí para decir no al odio, no a la deportación. Estamos aquí para decir que las vidas de los negros, los mestizos, sí importan aquí en Estados Unidos. Y los que estamos aquí no vamos a apoyar el nacionalismo blanco. Los alrededores de la Casa Blanca forne el punto de convergencia de las dos manifestaciones. El huésped de esta residencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, guardó silencio hasta en la red social Twitter y no se pronunció sobre esta jornada.